yo te digo la verdad no puedo ni mirar el programa de ella porque no 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 porque que si yo se me empieza a cruzar un montón de cosas en la cabeza y no le encuentro una explicación entonces prefiero no verlo prefiero ver cualquier cosa que soy sincero por la cabeza si te puedo preguntar nada que por qué pasó todo esto porque ella es así porque no le da un corte de alguna manera ya está me parece que no fue todo tan grave como para castigarme de esta forma de castigarme de esta forma porque yo me siento como que estoy castigado viste por todos por mi ex por mis hijos por todos viste principalmente yo sé que la que más influye en todo es mi ex pero bueno ella sabrá viste ya está también ella es una mujer grande que creo que tendría que pensar un poquitito que son mis hijos también no es cierto y pero bueno que ya sabrá hay actitudes de tu ex que ves en jessica de pronto algo no sé que por ahí te vas a acordar sí tal vez alguna que otra cosa pero son muy diferentes son muy diferentes jessica tiene que acordar qué cosas te hacen acordar que a ver están los genes obviamente no en lo bueno y en lo malo no no sé porque realmente por ahí algún gesto cuando cuando está en televisión o algo viste pero esta esta negativa hacia mí este es una decisión de ella no creo que venga de genes ni ni de nada porque es algo que cada cual sabe lo que hace no es cierto estamos hablando que somos todos grandes claro no sentís que un poco repite tu hija jessica lo que hizo la mamá de ella con vos como no no entiendo como que en la forma de hoy digo o sea de por ahí como actuó en su momento tu ex con vos digo en esta actualidad de actualidad y ya hace varios años no de cómo es jessica con vos también en el sentido de que obviamente no te llama no hablas hace un montón de años te han dado la espalda en eso te lo digo no en ese sentido mira yo calculo que un poco tal vez lo debe hacer como para por respeto a ella tal vez vamos a ponerle vamos a ponerle este ese título por respeto a ella no veo mi papá por respeto a no sé lo malo bien que puede haber pasado ella al poco tiempo formó pareja otra vez o sea que no es que está sola ni nada por el estilo ni le falta nada ni mucho menos este ya desde desde el hecho de que se quedó con mi casa de plena estación lanús que todavía la seguimos peleando con el doctor trimarco pues recordar tu última charla con jessica porque digo ante la nada de diálogo de estos años por ahí te queda en la cabeza esa última charla las últimas palabras por alguien algún momento lo has pensado de cuál fue la última charla con tu hija que fue lo que te dijo te acordás de eso sí claro después de que yo me separé yo seguí hablando con ella conversamos mucho el tema de porque yo me fui prácticamente en la calle el tema de la casa ella había dicho que la iba a llevar con ella que iba a dar un departamento que yo ella no se quiso ir mi ex y la última charla que tuvimos mira yo no puedo hacer nada no sé fíjate así a ese nivel así pum y ahí se terminó y no puedo hacer nada pero para porque le pediste que le dijiste de verte desde verse de charlar pero claro a ver si le podíamos encontrar una solución para el tema de la casa a ver si el conflicto de todo no lo creo porque o sea si bien ella tenía a dónde ubicar a la mamá para que la casa se venda yo nunca tampoco dije quiero todo porque si bien es todo mío porque era de mis abuelos yo no tenía ningún problema en compartir las proporciones más había un interesado que quería demoler para hacer un edificio hay un constructor de ahí de la zona de la luz y estaba ya para tablado todo y bueno entonces digo si no fue la casa cuál fue el conflicto y que yo salí en la televisión viste a hablar y a pedir por ella que la quería ver porque no me bloqueó de los teléfonos todo perdí perdí el contacto o sea yo sin saber que la cosa iba a ser la mayor yo me acuerdo que primero había conseguido el teléfono de beto de casero y lo llamé y me dijo mira ahora sí que yo no sé qué sé yo la verdad que tipo porque no lo llamaste a santiago que en esa época llamé a santiago el moro y cuando me quise acordar tenía un móvil en la puerta donde estaba viviendo con la cámara con todo y ahí empezó todo y no paro nunca más hasta que bueno escúchame y volviendo a esa última charla con jessica te acordás que le dijiste vos que te dijo ella y este final abrupto de la conversación que te dijo algo así como yo no puedo hacer nada como fue y sí 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 fue algo así fue algo así cortante como como queriendo decir fíjate que vas a ser vos yo no puedo hacer nada no no mamá no se quiere ir me dijo que no se va a ir de la casa así que no no yo no puedo hacer nada está bien es algo lógico lo que ella me dijo también pero de ahí a cortar por completo la relación con ella porque no 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 yo con ella no volvía a hablar más directamente he hablado de por intermedio de burlando o de tiberio el que está ahí con burlando o del asistente de ella cuando necesitaban algo por ejemplo yo accedí a hacer todas las cosas había un había un vehículo de muy alta gama y nuevo un bm que estaba a nombre de ambos de de mi ex y mío que me fui al escribanía le firmé el 08 parte pueda disponer después el auto que era mío también que estaba a nombre de los dos también que un día yo estaba trabajando en una feria en domínico y con un duplicado de llave que había quedado en mi casa en un auto cero kilómetros en fiesta este me lo mandó a sacar y después yo le firmé el 08 para cosas que yo a veces digo pucha no le tendría que haber firmado una miércoles tendría que haber dicho no primero vamos a solucionar el tema pero yo no no actúa así yo actúe en ese sentido estoy tranquilo porque actúe bien ahora como te dejo en la cabeza esa última charla con jésica porque digo no hablaste más con tu hija y por ahí la recuerdo cuando por ejemplo o sea a ver nadie me pregunta me hace las preguntas que vos me estás haciendo ahora me vienen a la cabeza porque me lo estás preguntando porque no es algo que rebota mi cabeza esa última charla esa última charla rebotan un montón de otras cosas de que hemos compartido viste o sea esta última charla así ahora porque me la pregunta vos y la recuerdo como no lo voy a recordar pero